Y a nosotros lo que nos gusta es que se escuche hablar de Cartagena por todo lo bueno que tenemos. Estamos haciendo muchos esfuerzos de inversión en cultura, en patrimonio. Es verdad que es bueno, el objetivo no deja de ser cultural, de recuperar nuestro patrimonio, de ese compromiso que tenemos, pero también es una fuente de desarrollo, de crecimiento y de turismo rentable, que es el que también queremos propiciar, el que genera un gasto, el que llena nuestros hoteles, el que llena nuestra hostelería, el que llena nuestros comercios. Ya han visto que en poco tiempo me he fulminado toda la intervención. Yo no quería aburrirles esta mañana porque, aburriros esta mañana, porque a todos os conozco personalmente, salvo a muy poquitos que a lo mejor no hemos tratado, se trata de buscar carlos aliados, ¿verdad?, y hacer equipo. Tenemos que hacer equipo porque si hacemos equipo yo estoy convencida que juntos lo vamos a conseguir, apostando siempre por los mejores y fortaleciendo el sector, después de lo mal que lo hemos pasado. Yo quiero agradeceros vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio, que sigáis manteniendo la actitud, el ánimo, pese a la situación tan complicada que seguimos viviendo, con restricciones todavía y cumpliendo medidas de seguridad, ponerme a vuestra disposición y animaros a que sigáis siendo los mejores embajadores y que sigamos mejorando como destino, insisto, seguro, de confianza y de calidad. El turismo MAIS está de moda, la comunidad también va a apostar por él, así que vamos a aprovechar el tirón y vamos a posicionarnos lo antes posible dentro de un mercado tan competitivo como es el turístico. ¡Gracias!